y seguimos con más información cambiamos de tema para contarles que el Congreso de la República el Palacio Legislativo ya se encuentra cerrado esto por el descanso de la Semana Mayor nuestra compañera Karen Juárez tiene información al respecto Karen adelante buenos días gracias por el cambio en el estudio y es que debido al descanso de la Semana Santa algunas instituciones gubernamentales dependencias y organismos en este caso el Congreso de la República se encuentra cerrado debido a estos acuerdos sindicales donde se establece que no se trabajará durante los días de Semana Santa en esto tomando en cuenta la semana a partir de este día lunes hasta el próximo lunes de la siguiente semana esto como les indicaba de acuerdo a los estatutos sindicales en los cuales se ha establecido para todos aquellos trabajadores del Congreso de la República del organismo legislativo voy a mencionar que como todos los lunes se realiza la sesión de instancia de jefes de bloque para poder agendar todos aquellos temas e iniciativas de ley que se van a conocer durante las próximas sesiones pero debido a este descanso el Congreso de la República no estará laburando por lo que no se estará realizando esta sesión de instancia de jefes de bloque y asimismo las sesiones que se y los miércoles por la mañana así es que el Congreso de la República se encuentra completamente cerrado como parte de esos estatutos sindicales que se establecen para los trabajadores del Estado con esta información retorno al estudio muchas gracias Karen por esta información es lo que está sucediendo entonces en el Palacio Legislativo no hay trabajo no hay actividades porque ya los diputados al parla al congreso ya se encuentran entonces descansando de la semana mayor estaremos pendientes cuando reanuden las actividades en el Palacio Legislativo agradecemos a Karen por dicha información